Y es que saquen los pañuelos porque ¿Quién quedó vivo después del capítulo 2 de 4 Minutes? Grid y Time derrocharon pasión y ¿Dónde ayuda que va a pasar en el siguiente capítulo? Como vimos han venido nuevos personajes, tenemos uno nuevo enmascarado que yo creo que chicos no recordó mucho al de Death Frame Forever. Sabemos que cuando vienen estos personajes no podemos augurar algo sumamente bueno. Así que ¿Qué sucederá con Grid y Time? Ahora que se conocieron están viviendo un amor muy muy intenso. Y sobre todo ya pudimos ver que pues aquí había muchísima química tal cual como lo había dado a conocer Jess y Bible. Esta escena sería una de las más esperadas y sobre todo podríamos conocer mucho más sobre esta linda pareja. Que dentro de esta serie sería una de las más esperadas de todos los tiempos. Y donde aún no sabemos qué giro va a tomar en el tercer episodio. Y es que yo creo que todos vamos a vivir una montaña rusa de emociones con lo que nos depara el capítulo 3 de estos chicos. Y es que Grid y Time... Ay chicos esta parejita ya nos encantó desde el día de hoy. Y ya no queremos que se separen más ojalá que no. Les deseamos lo mejor a Jess y Bible quienes fueron muy claros. Incluso el día de ayer que la pareja va a dar muchísimo de qué hablar. Y que vamos a tener muchísimas sorpresas en esta serie. Y de hecho ellos destacaron que el capítulo 2 nos iba a dejar pero al borde del infarto y no se equivocaron. Todo estuvo sumamente genial. Yo creo que nos quedamos enganchadísimos. Para saber qué sucederá en el tercer episodio. ¿Qué hará con... Ay no chicos qué emoción. Ya dijeron su personaje favorito. ¿Qué creen acerca de la relación de Grid y Time? ¿Qué pasará con ellos en el tercer episodio? Kimmy y Pony Booin disfrutan de Roma a la espera de su anhelado fan meeting. Que muchos prevén tendría muchísima repercusión. Con actividades únicas y donde podremos ver de nuevo a estas dos lindas parejitas. Finalmente reunidos con sus fans en este lado del mundo. Los artistas lucieron muy contentos y felices compartiendo gratos momentos. Conociendo más sobre este mágico lugar. Y es que los momentos lindos, tiernos y dulces no se hicieron esperar por parte de estos chicos. Prácticamente desde que llegaron y pues en el aeropuerto no faltaron sus muestras de cariño. Y estos momentos tan lindos y dignos de ser compartidos. Y es que quien no adora ver a estos cuatro talentosos chicos. Estas dos parejitas seguramente van a llenarnos de momentos lindos. Prácticamente desde que se dé el fan meeting. Y miren no más que momentazos. Estamos orgullosos de verlos por allá. Y esperamos que podamos conocer mucho más sobre ellos. En este fan meeting que se espera tendrá muchísima repercusión. Que lindos son estos chicos ¿verdad? Kimas sigue a Jimmy, sí, Pony Pooine. Les deseamos lo mejor a los artistas y estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos. Ojalá que tengan muchos más puesto que tienen una química sin igual. Y seguramente no dejarán de conquistarnos a donde quiera que vayan. Cuéntame ¿tú también nos sigues? Kimas está esperando lo que viene de su mano. La nueva serie This Love Doesn't Have Love Beans finalmente volvió y volvió con el capítulo 5. Entre Plaguan y el chef las cosas ya no marchan bien. A partir de la llegada de la hija del dueño del restaurante. ¿Qué sucederá ahora con esta relación que acababa de florecer? Hay chicos los momentos de angustia y también el amor extremo que siente el chef por Plaguan. Y que no puede evitar demostrárselo ha quedado en stand-by desde la llegada de la famosa hija del chef. Y que era la ex novia del mismo. Hay puro sufrimiento para ellos. Y Isai Lovie y Pong también sorprendieron a todos en nuevas actualizaciones. Dándole la bienvenida al capítulo 5. Sin duda una dupla que siempre nos conquista y This Love Doesn't Have Love Beans no dejará de sorprendernos cada vez que estrena un nuevo episodio. Y es que cuéntame ¿tú estás viendo esta serie? ¿Qué pensaron acerca de lo que sucedió? Ay ojalá que se puedan reconciliar estos chicos porque sin duda ya queremos que tengan una relación bonita a Plaguan y el chef. Pero ahora ¿qué sucederá con toda esta llegada de esta persona que desapareció hace mucho tiempo y ahora ha vuelto? ¿Qué creen ustedes? Pues déjame saber si estás viendo esta serie. Lo sorprendió en vivo. Finalmente muestran sus anillos de pareja en una romántica y dulce celebración. Es como el actor Klee de Domundi festejó en un esperado cumpleaños de su ahora pareja de pantalla. Fierce también actor de Domundi. Donde los dos festejaron en una transmisión en vivo especial su propio cumpleaños juntos. En él llevó varios regalos para el actor. Incluido un hermoso anillo que ahora comparten juntos como pareja. Los dos chicos se han hecho querer y han conquistado prácticamente desde que fueron anunciados entre las parejas ya destacadas de Domundi. Para la tercera generación, Klee le manifestó sus mejores deseos a Fierce por su cumpleaños. Siendo este el primero que pasan juntos. Después de ser anunciados como una de las parejas que tendrá más de dos series. De hecho los dos ya se encuentran filmando lo que será Secret Love. Una nueva miniserie que será emitida quizá por TikTok o YouTube. Donde muchos tienen bastantes expectativas. Los dos artistas lucieron muy contentos, felices y en un momento bastante romántico. Cuando le dio el anillo. Y es que miren nomás que momentazos. ¿Quién adora a esta talentosa dupla? Estamos orgullosos de verlos. Y sin duda esperamos que Fierce haya pasado el mejor de sus cumpleaños. Junto a Klee que se le ve que le quiere muchísimo. Y sobre todo los dos se tienen una amistad tan linda y una confianza digna de ser compartida. Cuéntame, ¿tú también los sigues? Qué bonita parejita hacen estos dos chicos, ¿verdad? Y es que seis años juntos. Max Nath con Fierman están muy emocionados por su viaje a Brasil, Latinoamérica. En sus propias palabras, los artistas volvieron. Esta vez en una rueda de prensa especial que se realizó justamente el día de hoy. Y conmemorando un evento donde estuvieron invitados ambos artistas. En sus palabras, dijeron sentirse muy felices. Con muchísimas expectativas de conocer un nuevo continente. Ya que ninguno de los dos ha podido pisar Latinoamérica. Y manifestaron que Brasil seguramente debe ser un país sumamente bonito. Y destacaron los seis años que llevan juntos. Y donde Max dijo que se siente muy afortunado de poder compartir. Junto a Nath todo este tiempo, todos los cumpleaños y sus momentos más gratos. Y sobre todo poder seguir trabajando juntos de esta manera prácticamente desde que se conocieron. Los dos artistas lucieron muy felices. Cargadísimos de muchísimas emociones. Y donde las actividades lindas, tiernas y dulces. Nos hicieron esperar por parte de estos talentosos artistas. Que conquistan y encantan. A donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Yo creo que todos estamos felices por verlos cumplir más de seis años juntos. Acompañarse mutuamente en todo este tiempo de trabajo. De amistad y de muchísima complicidad. Les deseamos lo mejor a ambos artistas. Y estaremos esperando su gran llegada a Brasil. Y volvieron. Y volvieron con todo. Geng y Nanbin. Oficialmente juntos. Esta vez en una transmisión en vivo especial. Que tuvieron recientemente. Y donde ambos actores. Nos muestran su química, talento. Y estos momentos tan lindos y tiernos. Que comparten prácticamente desde que se conocieron la primera vez. Después de ello han estado juntos durante muchísimos programas. Los artistas se encuentran a lo que es la espera. Para saber cuándo iniciarán los preparativos para su nueva serie. Ken Jira. La misma que está haciendo algunas modificaciones en cuanto al guión. Recordemos que esta serie se basa en una famosa novela. Y los dos artistas fueron muy claros en una entrevista reciente. Donde se pronunciaron respecto a este nuevo proyecto. Y donde Ken dejó saber que incluso hasta contrató un entrenador personal. Debido a que su personaje debía tener mucho más cuerpo. Al igual que Nampin. Los dos artistas se encuentran sumamente felices. Y pues los momentos lindos, tiernos y dulces. Tales como estos. Estuvieron bien presentes de principio a fin. Estos dos chicos que tuvieron muchísimo para decirse mutuamente. Y donde Ken no desaprovechó ninguna oportunidad para coquetear con Nampin. Prácticamente desde que este live empezó. Sin duda una dupla que nos llena de momentos lindos. Estaremos atentos a su próximo proyecto que promete muchísimo. Yo creo que todos tenemos muchísima expectativa por verlos debutar. Debido a que en el reality justamente es lo que los caracterizó. Que los dos tenían una química sin igual. Y todos queremos ver que tal se llevan cuando están actuando. Estaremos atentos a que vendrá de la mano de estos dos talentosos chicos. Cuéntame, ¿tú también sigues a Ken? Y Nampin, ¿quién más está esperando su gran regreso? Finalmente ha sido confirmado. El volumen 4 de City Boylog será transmitido por la plataforma internacional ITG. Los chicos de la ciudad han vuelto para una temporada más. El próximo volumen se lanzará no solamente en el canal de YouTube de forma gratuita. Sino también en ITG. Como resultado, los episodios estarán restringidos en algunos países de ciertas regiones. Los actores hicieron una transmisión en vivo especial. Donde hablaron abiertamente de sus sentimientos. Y donde Jae-Joon en medio de live. Tuvo una reacción realmente muy bonita. Cuando Ji-Han dejó saber que él consideraba que los miembros de Dan, agrupación a la cual pertenece Jae-Joon, son prácticamente sus cuñados. A esto Jae-Joon manifestó sentirse muy contento y halagado. Y halagado donde vivieron momentos únicos, tiernos y dignos de compartirse. Y es que miren nomás cómo fue que los encontramos. Qué lindos son Ji-Han y Jae-Joon, ¿verdad? Cuéntame, ¿tú también estás viendo su serie de City Boylog? ¿Qué piensan acerca de que estará en ITG? O si no eul oficialmente juntos. Esta vez, en lo que fue el vlog destinado para The Boy Next World. Su ceremonia de bendiciones. Donde los dos artistas estuvieron acompañados de todo el elenco. La filmación, el equipo y también todas sus personas especiales. En medio del mismo, ambos actores dieron una entrevista exclusiva. Donde hablaron abiertamente sobre sus nuevos personajes. Que van a cautivar a todos. Y que podrían llegar a tener distintos poderes y habilidades totalmente fuera de lo común. Los dos artistas manifestaron sentirse muy orgullosos y felices. De poder llevar a cabo esta nueva serie. Totalmente como un segundo trabajo juntos. Boss y Noéu lo dieron todo de principio a fin. Y donde nos muestran esa química y talento donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Y es que yo creo que a todos nos encanta esta parejita desde que los conocimos en Loving the Air. Y desde ahí ellos no han parado. Han conquistado a muchísimos fanáticos. Prácticamente desde que los conocemos. En sus propias palabras dijeron que este comienzo es muy especial. De hecho Boss estuvo hasta rezando en medio del blog. Pues estuvo lloviendo muy fuerte. Y ellos querían augurar cosas buenas. Los dos artistas manifestaron sentirse contentos. Tienen una gran amistad. Prácticamente desde que se conocieron. Estamos orgullosos de ambos artistas. Y estaremos atentos a lo que será este próximo trabajo. Si no han ido a ver el blog. Pues vayan corriendo a hacerlo y no se lo pierdan. Debido a que los dos chicos lo dieron todo. Y nos mostraron como se vivió este evento desde dentro. Cuéntame tú también lo sigues.